Murió, no Despertó Y murió, murió su hermano Ese es otro final, vean Su hermano murió, no puede ser Morimos En este final morimos Los hermanos, vean Hola que tal mi gente, como están Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Hollow Knight, caballero hueco Y bueno amigos, pues que toca hacer hoy Llegó la hora de Pues de la verdad Vamos a quitarnos todo esto Vamos a dejarnos este Vamos a subirnos vida Y vamos a ponerlos en doble daño Y digo que con esto es más que suficiente Que más, que más, que más Bueno, pues nada más eso Ok Bueno, pues vamos a Hacer el final pues alternativo El oculto Que es el 3 Recuerden que este juego Tiene 4 finales Para sacar el cuarto final El último y el definitivo Todavía pues nos falta bastante De hecho tenemos que completar Una serie de combates Todavía bastante complicados Y eso sí voy a tardar mucho tiempo Y yo creo que este juego Es uno de los más largos que he visto Aquí está este Hornet Todavía Ok, eso ya se los había leído Ok Bueno Pues ahora tenemos que pues Seguir aquí adelante ¿No? Vamos a Les voy a enseñar cómo sacar El tercer final El final alternativo Este es demasiado sencillo De hecho es lo mismo Descansamos aquí Pues se nos matan Y bueno El final que tenemos que hacer Pues prácticamente Es casi lo mismo al principio Pero después cambia totalmente Ya que pues Es otro jefe ¿No? Bueno Pues vamos a matarlo Vamos a matarlo otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno 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 Aquí vamos a hacer el final alternativo ¡Qué tío! Aquí con el aguijón onírico En vez de matarlo Le damos con el aguijón onírico Y bueno Así se desbloquea El otro final Amigos Este Bueno Pues llegamos aquí Vean Como pueden ver Pues estamos aquí Le ponemos desafiar Y desafiamos Al último jefe Que ahorita van a ver ¿Qué es? Ok Es como una polilla Una reina polilla Algo así El destello Así se llama Bueno Pues vamos a matarlo Si no hablas Porque me estoy concentrando Este jefe Es bastante difícil Ok Ah Quita dos de daño Este quita dos de daño Es que Tené cuidado Vean Me lo comí todo Vean Otra vez No puede ser Ah No puede ser Y Se ve que me vienen a matar No puede ser No puede ser Ques No puede ser No puede ser No puede ser ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Lo logré, lo logré! ¿Se ponen los mira? ¡Uy! ¡Uy! No! porque esto se... No puede ser, se pone más difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No más sueños! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues recuerden que hay una secuela en octubre Creo que dicen que en octubre de este año va a salir O a finales de este año, la verdad no sé, el Silk Zone Yo por eso lo traje antes de que salga Porque quiero pues traerles este juego Ya que pues va a salir el 2 Y déjenme decirles que me costó bastante trabajo Pero no tanto como el Papá Grimm La verdad es que Papá Grimm me costó bastante Lo que tenemos pendiente todavía falta el Coliseo 3 Y que más, que más dejen de acuerdo Y la banquera Y posteriormente pues ya vendríamos acabando el juego El último DLC Porque tenemos que, ahí vamos a ver el cuarto final Que ese sí va a estar bastante largo El DLC es muy largo Les voy a decir que sí, es un poquito largo Todavía tenemos que luchar con Zote Si no me recuerdo Y todavía hay muchas cosillas por ahí Más ocultos, más cosas que nos trae este juego La verdad que pues, quedé maravillado Me encantó bastante Bueno pues, dejo que terminen los créditos Y nos vemos en un momento Para pues despedirnos Sentarnos en un banco Y comentarles algo que quiero comentarles Y bueno amigos, pues así Aquí decimos juego completado otra vez Eh, 106% Nos falta todavía bastante para el 112% Este, ya Les voy a decir que es uno de mis primeros juegos Que los completo así casi al 100% Eh, les voy a Mostrar Eh, quiero este Bueno Vamos a Sentarnos en el banco Los vamos a A guardar ahí Para que ya quede Pues Ya para la próxima Ya hacer lo que sigue Que es el Coliseo 3 amigos Y bueno Como pueden ver Pues ya este Desbloqueamos los tres finales Ya no sé Qué va a pasar aquí No me quiero meter Ya Me imagino que volvamos a luchar Y podemos hacer los finales Son jugables Me imagino que los podemos hacer Cuando nosotros queramos Pero bueno Ya los desbloqueamos Entonces bueno Yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí amigos Si les gustó este video Si les gustó esta serie Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando yo uso Un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar listas De reproducción De juegos similares a estos De plataformas 2D Indies Y bueno Amigos Sin nada más que decir Me llamo Sergio Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!